Las caídas de la vida pueden llegar a ser muy dolorosas y hasta un poco vergonzosas y es que literalmente los porrazos se transforman para muchos un trágame tierra. En Mujeres Primero les preparamos las mejores caídas de nuestras celebridades. Julita Staburuaga fue la dueña del último porrazo farandulero y es que la socialite chilena de la nada desapareció un par de segundos para aterrizar en la misma alfombra roja del Festival de Viña 2013. Otra caída farandulera que no pasó para nada desapercibido fue la que vivió Daniel Aránguiz y es que no bastó que la rubia esté llena de polémicas de supuestas infidelidades de su marido y de las que ella estaría también pagando con la misma moneda a Jorge Valdivia. ¿Vas a reconciliarte? Y para colocarle la guinda a la torta, la rubia sufrió una brutal caída luego de ser perseguida por periodistas de farándula en el aeropuerto. En el 2010, otra guapa belleza de nuestra televisión también sufrió un traspié. Fernanda Urrejola resbaló desde los peldaños del Palacio de la Moneda en lo que era una grabación de la serie Adiós al Séptimo de Línea. En el lugar, la actriz fue socorrida por nada menos que el presidente de la República quien la ayudó a caer con mayor cautela. Y pareciera ser que nuestro mandatario nació para socorrer a aquellas mujeres que sufren de tropezones en la vida. De hecho, su propia esposa cayó tres peldaños abajo de la escalera que hacen descender a los tripulantes del avión presidencial. Y no solo nosotras sufrimos de caídas, pues ellos también saben lo que es caer. Y si no me lo cree, ve al querido Pollo Fuentes en una monumental caída desde los escenarios de la celebración del Festival de la Cereza. Artistas internacionales también han sufrido caídas, como olvidar a Juan Gabriel, Luis Miguel y Lady Gaga. En fin, si quiere deleitarse, aquí un par de numeritos.